En este capítulo del podcast de Oh My Geek, vamos a estar conversando con Matías Zavac, Product Manager de televisores en Samsung Chile, para responder dos preguntas. ¿Para qué sirve y qué beneficios tiene el 8K en los televisores? Esto es Oh My Geek. Hola, hola, hola. Bienvenidos al podcast de Oh My Geek en este sexto capítulo. Soy Felipo Valle, su presentador, y hoy vamos a estar conversando de televisión, específicamente de los actuales y nuevos televisores 8K que están a la venta en retail, en internet, en todos lados aparece publicidad, y hay mucha gente que dice, ¿cuál es el beneficio? ¿Para qué me va a servir un televisor 8K? Y esto tiene que ver un poco más allá de la resolución en sí, el que tenga más resolución en un televisor con el mismo form factor. Y por lo mismo quiero conversar de esto, no vamos a hacer una conversación técnica, pero sí vamos a aterrizar el concepto del 8K en televisores. Ojo, solamente en televisores porque es un mundillo totalmente aparte a lo que puede significar un monitor o lo que puede significar un proyector en ultra alta definición. Entonces, por lo mismo, nos vamos y me quiero concentrar específicamente para este capítulo en ¿para qué sirve el 8K en los televisores y qué beneficios tiene? Este capítulo tiene un invitado, es Matías Zavac, Product Manager de televisores de Samsung Chile, y con él vamos a conversar. Yo voy a hacer un par de preguntas y la idea es que vamos pimponeando a qué viene todo esto con el 8K. Ojo, que si bien él trabaja en Samsung, esto de cierta forma representa a todas las compañías que hoy están trabajando en ultra alta definición 8K para la venta de sus televisores. que se podría decir que independiente de las tecnologías que estén aplicadas en el televisor, el concepto que hay detrás de lo que significa escalar, de lo que significa tener un televisor con esta definición, es, se podría decir, el mismo. Para dónde quiere jugar hoy en día la representación de la imagen en estos televisores con mucha definición y que no solamente tiene que ver con la imagen, sino con una representación de la realidad audiovisualmente, a nivel completo. Bueno, no quiero adelantar nada más, damos la bienvenida inmediatamente a Matías, quien ya está conectado con nosotros, y agradecemos inmediatamente su participación. Matías Zavac, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Gracias Felipe, primero que todo, por la invitación. No, gracias a ti por aceptar. Me imagino que estos tiempos han sido complejos, incluso para conversar entre nosotros como prensa, con ustedes como ejecutivos, pero siempre está la oportunidad y ustedes están abiertos a eso, así que muchas gracias también por lo mismo. No, sí, es verdad, han sido tiempos complejos en términos del negocio, en términos de la comunicación, hasta con los mismos compañeros de equipo, pero también todos estos tiempos complejos presentan oportunidades para ir mejorando algunas cosas. Es verdad, la conversación de hoy está anunciada, ya lo dije al principio del programa, quiero hablar de 8K directamente, quiero que podamos desglosar y hacer una aterrizada, por así decirlo, más coloquial, sobre esta tecnología que ustedes como Samsung ya vienen hablando hace mucho tiempo, pero a nivel comercial, desde el año pasado, por lo menos acá en Chile a este año, está bien fuerte, está bastante fuerte, incluso si alguien ve los comerciales de la tele, ustedes actualmente tienen una campaña 8K así, ¿verdad? Sí, bueno, se terminó hace una semana la campaña, pero sí, estuvimos justo, estuvimos un periodo con campaña 8K, con el lanzamiento del modelo 2020 de nuestro televisor 8K, así que sí, es tal como tú dices. Claro, entonces es algo que ya está dentro de nuestro comercio, ya no es algo lejano, yo me acuerdo cuando yo iba a la CES, así como en el año 2015, 2014, y presentaba así los primeros prototipos de televisorio 8K, y de ahí en adelante siempre empezó a surgir la pregunta, ¿por qué los televisores tienen que seguir aumentando en resolución? Si es que los productores de contenido, los canales de televisión, el cine, en ese entonces todavía no era muy fuerte el OTT, el streaming, entonces el formato físico tampoco no estaba a la par de cómo ir a avanzar en temas de resoluciones los televisores, entonces es muy difícil hoy en día decirle a alguien, ¿cómo lo hacen ustedes? Esta es una pregunta muy sincera que hay que hacer, ¿cómo lo hacen ustedes para las fuerzas de venta, por ejemplo, el retail? Cuando alguien llega, porque esto debe pasar, me imagino que mucho, le deben preguntar ahí al chico con la camiseta Samsung, oye, ¿cuál es la diferencia entre la 4K y la 8K? Y desde ahí quiero empezar a bajar, ¿cuál es para ti lo que actualmente representa tener un televisor 8K hoy en día? Bueno, el televisor 8K, tal como tú decías, nosotros introdujimos el primer televisor 8K en el mercado chileno el año pasado, y ya este 2020 vamos por nuestro segundo modelo. El televisor 8K, para mí la principal justificación que tiene es lograr llevarle al consumidor cada vez una mayor sensación de realismo en lo que él está viendo, y no solo en la imagen que ve, sino que sea una experiencia completamente inmersiva, o sea, que él vea, que sienta, que el sonido esté relacionado, Entonces, hay toda una serie de tecnología y de atributos que tiene el televisor que hacen que tu experiencia sea completamente inmersiva, o sea, lo que buscamos nosotros es que ojalá tú te sientas parte de la imagen que estás viendo como si estuvieras dentro del televisor. Entonces, yo creo que por ese lado la gente cada vez busca mayor realismo en los televisores que compra, porque la tecnología va avanzando hacia ese lado, Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de cubrir con un televisor 8K. Claro. Una vez yo estuve en una conversación con, o sea, estaban poseeros de Samsung, y llevaron a una doctora de una universidad en Seúl que se llama Jung-Kun Park, que trabajó en Samsung Desarrollo de Televisores, y ella ya estaba fuera de la compañía, pero aún así tiene buena relación con Samsung, y por lo mismo la llevaron a hablar de 8K. Yo me acuerdo, y no sé si compartes este comentario, que es ya el paso del 4K al 8K en detalle, ya va por otro tipo de mediciones, ya casi como ilusión eóptica en la representación de la imagen. Y a mí me pareció muy interesante ese punto de vista, porque claro, lo básico es lo que nosotros nos preguntamos. ¿Por qué tener un televisor 8K si, por ejemplo, recién las consolas de juego están en 4K? Por ejemplo, en el caso del PlayStation 4 todavía pro. Mientras no salgan las nuevas generaciones todavía, hablemos de lo que actualmente está disponible. Pero acá veíamos que mientras los televisores también crecen, o están más inmersos como pantalla, también necesitan mayor definición. Entonces, se mezclaba esto de estas nuevas mediciones, casi ilusiones de la representación de la imagen, pero también, por ejemplo, cuando el form factor crece del televisor, también necesitamos más resolución. Y eso también es muy cierto. Sí, 100%. O sea, sí, si bien es verdad que ya el estándar de imagen que hay en un televisor 4K es muy bueno, cuando tú te enfrentás a un televisor 8K, la sensación es realmente increíble. O sea, yo cuando lo vi la primera vez, cuando tuve la primera muestra en mis manos, lo pude ver y pude ver un demo 8K, con contenido 8K nativo, la diferencia es realmente impactante. O sea, como que se te llegan a parar los pelos, digamos, porque el nivel de definición que tiene y el nivel de realismo que logra la pantalla es una cuestión increíble. O sea, tuve ahí, no sé, una imagen, había, me acuerdo que había una imagen de unas abejas como polinizando una flor, y el nivel de detalle de la abeja era, pero así, algo que yo ni siquiera en el patio de mi casa había visto tanto detalle en una abeja. Era así, te juro, era increíble. Entonces, sí, apunta a ese lado. Y por otra parte, tal como tú decís, el tema del aumento de las pantallas, que también el tamaño de la pantalla genera esta sensación de realismo. Obviamente, si yo tengo una pantalla de 65 pulgadas al frente mío, voy a sentirme mucho más inmerso en la imagen que si tengo un televisor de 32. Entonces, pero también el tener, antiguamente el tener una pantalla de 65 pulgadas significaba que tú tenías que sentar, no sé, a 6, 7 metros de la pantalla para poder ver la imagen nítida. Ahora, con el nivel de resolución que tenemos en los televisores, sobre todo en un 8K, tú podías estar sentado cómodamente en una sala de estar normal, en un leading normal o en tu pieza, a 3 metros de un televisor de 65 pulgadas, y no vas a ver los pixeles de la pantalla. Vas a ver una imagen completamente nítida. Incluso si te acercas ya a un televisor 8K, por muy cerca que estés, no vas a lograr ver los pixeles. Entonces, ese nivel de detalle y ese nivel de realismo te lo entrega un televisor de estas características. Perfecto. La verdad es que yo de verdad comparto el comentario de la resolución, porque sí, las diferencias son grandes. O sea, yo creo que la mejor forma que alguien pueda entender cuáles son las diferencias, por ejemplo, entre la definición estándar, aunque ya prácticamente no existe, o algo en que esté viendo en definición estándar, pero ya en alta definición, o sea, en HD, Full HD, de 4K, 8K, es como viviendo la experiencia, porque de verdad es complejo cuando uno trata de decir técnicamente, números de hecho, lo que representa una resolución versus la otra. Porque yo me acuerdo... Es hasta complicado dar el número de pixeles. Es súper complejo. Yo me imagino que igual es un desafío extra el poder educar a la gente o hacer entender cuál es el beneficio de este tipo de tecnología. O sea, por ejemplo, ustedes pueden decir que nosotros utilizamos inteligencia artificial para mejorar la resolución de una imagen que está en peor calidad en el escalado de esto. Lo hacemos con la imagen, lo hacemos con el sonido, hablamos de HDR, hablamos de HDR Plus y la gente termina mareándose porque creo que los televisores incluso podrían llegar a tener especificaciones más técnicas que cuando uno habla de un computador. Sí, de todas maneras. Y no sé si a ustedes les pasa eso y también es parte de lo complejo que puede llegar a ser el hablar de las nuevas resoluciones porque creo que de cierta forma juega en contra. No sé si tú estás de acuerdo conmigo. Sí, porque al final el consumidor que está en la casa, él quiere, lo que conversábamos recién, él quiere tener una gran experiencia. A él no le importa, no sé si lo que más le importa, digamos, es aprender sobre la tecnología, saber la cantidad de pixeles, saber el tipo de iluminación que tiene el televisor. Son detalles súper técnicos que cada vez se desarrollan más, pero que por otro lado es complejo transmitírselo a los consumidores porque es complejo entenderlo para nosotros, para ellos que no están insertos en el día a día, en esta conversación, digamos, es aún más difícil de entender y suenan como datos muy abstractos. O sea, que yo te diga que un televisor 8K tiene 33 millones de pixeles, es como lo que te decía, me cuesta hasta leer el número. Entonces, no logro dimensionar esa cantidad de pixeles en una pantalla, pero cuando veo la imagen y la comparo con un televisor de menor resolución, ahí sí notas y tú decís, sí, se justifica y en verdad lo que están diciendo estos tipos es real, la imagen es mejor, el borde, la definición es mucho más perfecta, ¿cachai? Ahí sí, ahí tú decís, es real. Claro. En el caso de usted, igual, la diferencia también entre 8K y 4K también tiene que ver con procesamiento, no solamente con el tema de resolución, porque es muy, es distinto, por ejemplo, cuando yo tengo en el computador cambio la resolución de 1920, 1080 a 1490 y es distinto a esto, porque igual ustedes, los televisores, hacen una diferenciación entre la versión 8K y la versión 4K, entonces, me imagino que también va, no solamente es un número, sino una cifra de resolución, sino también un conjunto de tecnologías que apoyan también a este formato, a esta resolución, ¿no? ¿Cómo va por ahí el tema? Porque la gente para cambiar se vaya entendiendo que la diferencia entre 4K y 8K, porque hay una diferencia de precio grande, no es poca la diferencia de precio, no solamente conlleva el cambio de resolución, sino también el proceso que hay detrás para llevar a la misma, ¿no? Sí, o sea, tal como tú decías, hay un tema de procesador detrás, no es solo una pantalla con muchos pixeles, sino que además va acompañado con un procesador muy potente, que nos da, bueno, de hecho, si tú pones un demo 8K en un televisor 4K convencional, el televisor 4K convencional ni siquiera es capaz de reproducir el contenido 8K nativo. Entonces, a ese punto en el fondo llega el desarrollo de la tecnología que no solo es la pantalla, sino que además es el procesador que es capaz de levantar esa imagen. Perfecto. Y el procesador, aparte del procesador poder, digamos, proyectar esa imagen en la pantalla, algo que mencionabas tú recién, que son capaces de hacer nuestros procesadores que toman cualquier tipo de contenido independiente de su resolución y son capaces de llevarlo no como un 8K nativo, pero sí acercarlo mucho a lo que sería una imagen 8K real. Entonces, un poco la crítica que nos hacían el año pasado cuando lanzamos el primer televisor 8K era ¿pero de qué sirve si no hay contenido? Sí, es verdad, hay poco contenido, se está desarrollando, lo que tú decías, las consolas todavía no son capaces de sacar juegos en 8K, pero ya han hecho anuncios de que en sus próximos lanzamientos lo van a tener incluido, ya tenemos por ejemplo celulares como el S20 que es capaz de grabar en 8K, entonces tú, si bien probablemente la señal de la televisión abierta sigue siendo una señal en el estándar, tú tus propios contenidos los vas a poder ver en 8K en el televisor, entonces ya el desarrollo de la tecnología siempre ha ido un paso antes que el desarrollo de los contenidos y ha pasado cuando se lanzó el 4K fue lo mismo y ahora que se lanzó el 8K estamos viendo el mismo proceso y yo creo en mi opinión yo creo que está bien que sea así porque en el fondo tú tenís que tener la plataforma para poder ver el contenido cuando el contenido ya esté disponible pero una vez que ya sería raro que fuera al revés que fuera al revés exactamente pero igual sigue siendo un alegato estándar de la gente cuando les preguntan por qué hay tanto si hay de lo otro no hay pero sería peor que si fuese el revés también sería oye porque la marca todavía no desarrolla los televisores y ya están los documentales en 8K eso entonces tampoco no me hace sentido por ese lado pero sí un punto creo analizar porque cuando vemos la capacidad que tiene el televisor en 8K como tú lo mencionas que no es capaz por ejemplo si yo un televisor 4K obviamente tiene menos procesamiento que un televisor 8K pero esa tecnología igual que va por atrás más allá de resolución igual podría técnicamente adaptarse a otros celulares a otros televisores con resoluciones más estándar o sea o ustedes igual apuntan a que todo este conjunto de tecnologías sean para estas nuevas generaciones de televisores o sea nosotros a ver la tecnología como que se desarrolla en los modelos como tope de línea y luego ese mismo tipo de tecnología se va replicando a las gamas más bajas por ejemplo tenemos desarrollado el tema del mejoramiento de imagen en el 8K pero en nuestros QLED 4K por ejemplo también tienen un procesador súper potente y que también el procesador es capaz de mejorar la imagen dentro de las limitaciones propias del televisor como la resolución 4K no 8K pero también es capaz de tomar un QLED 4K es capaz de tomar una imagen estándar y mejorarla como si fuera un contenido 4K nativo pero igual tiene que pasar un tiempo para que empiece a adaptarse esa tecnología que estaba en un gama alta y empezara a bajarla al resto ahora en nuestros televisores QLED 4K está en todo está disponible el tema del mejoramiento de imagen sí te lo pregunto porque obviamente somos equipos caros entonces es como la gran inversión que normalmente alguien puede llegar a hacer por esto igual hay cositas que son propias por el tema de la resolución o sea el tema del mejoramiento de imagen yo lo he visto he visto cómo funciona y no solamente con Samsung sino lo he visto con otras compañías también del tema de cómo se escala la imagen y por lo menos en el caso de Samsung sí yo puedo dar fe que el resultado es súper bueno o sea los ejemplos y el mejor ejemplo que de hecho pudimos ver ni siquiera era ver el contenido nativo que eso fue lo que más me dio risa era ver por ejemplo un video de YouTube escalado a 8K sí o la TV abierta la señal de televisión abierta exacto escalado a 8K y cómo el profesor lo que hacía para adaptarla a esta resolución limpiaba la imagen y realmente la limpiaba porque la compresión del video por ejemplo en el caso de YouTube o la compresión misma que tienen las señales de televisión abierta porque sí hay gente también para que sepa vienen comprimidas las señales y se notan los negros se notan los colores más planos cuando se empieza a ver este cuadrado que empieza a encontrarse uno la tele lo limpiaba directamente lo limpiaba y por eso también me interesaba saber si este tipo de tecnologías que están inmersas en este tipo de televisores que son obviamente propiamente pensados para ello igual a la larga terminan bajándose a otras series inferiores porque el beneficio igual existe independiente de la resolución exacto sí de todas maneras termina en el fondo como cascadeando a las series más bajas sí o sí o sea ya tenemos en series más bajas specs que hasta hace un par de años eran exclusivas de las gamas altas y ya ahora con el paso de los años se han ido masificando han ido bajando a las otras gamas medias bajas así que sí de todas maneras hace un par de minutos atrás cuando empezamos esta conversación yo justo te hablaba del form factor de los televisores que mientras más mientras más grandes sean más resolución se necesitan y esa cuestión es obvia es cuando cuando uno se sentaba frente al televisor se veía horrendo entonces también y sobre todo para los espacios pequeños hay gente actualmente tú debes saber este dato porque siempre se me olvida ¿cuál es el promedio que están comprando la gente hoy en día en pulgadas? 30 y 42 estamos en los 42 más o menos ¿no? el segmento más fuerte en el mercado el que más se vende es el 55 wow ¿en serio? sí estaba siendo más mezquino ¿55 el promedio actual? sí sí 55 es la pulgada que más que más se vende en el mercado es como el segmento más relevante digamos ya perfecto te lo pregunto esto porque como tú me dices que igual se va a incorporar en pulgadas menores me pasa por ejemplo lo que incluso pasó con D-Frame este año que sacaron una versión más pequeña de D-Frame y pero D-Frame es 4K pero me imagino que con el 8K en algún momento tendrá que pasar lo mismo también para lugares que son más pequeños por ejemplo un dormitorio o gente que igual quiere tener resoluciones buena definición pero no un formfacto tan gigante porque no tiene dónde poner la tremenda tele exacto bueno hay dos cosas uno sí efectivamente pasa lo que tú decís de que en la medida que se va masificando un poco la tecnología ya empiezan a aparecer mayor variedad de pulgadas empiezan a aparecer las pulgadas más chicas lo que desde mi punto de vista es un tremendo acierto porque si tú pensabas hasta hace un par de o hasta hasta el año pasado si tú querías comprarte un televisor de 43 pulgadas generalmente las opciones que tenía en el mercado eran como opciones súper estándar súper básicas no tenía un gran desarrollo de tecnología en televisores de 43 pulgadas y ese era por un lado un poco el miedo que nosotros teníamos cuando trajimos el de frame de 43 pulgadas porque decíamos para qué lo vamos a traer si la gente compra televisores de 43 pulgadas más barato el de frame llegaba a un precio considerablemente más caro pero nos dimos cuenta de que la gente igual valora el tener buena tecnología en un televisor más chico no porque yo porque probablemente yo vivo en un departamento más chico tengo poco espacio como tú decías entonces no puedo poner un televisor quizás de 65 pulgadas pero eso me limitaba antes a tener que comprarme solo modelos en ahora no ahora por otro lado por otro lado también el desarrollo de la tecnología y esta esta evolución en las resoluciones permiten que yo ya pueda tener un televisor de 65 pulgadas que es muy delgado lo puedo colgar en la pared y pasa muy desapercibido y no necesito ponerme tan lejos de él para poder ver una imagen completamente nítida o sea un poco lo que te comentaba recién es el beneficio aunque no es encima no vas a lograr ver los pixeles de la imagen vas a ver una imagen completamente nítida necesita usar una lupa para poder recién llegar a ver los pixeles entonces ese es el beneficio que tú puedes ahora ya puedes optar a un televisor grande y sentarte a 2-3 metros de la pantalla que es una distancia súper estándar como en la casa de cualquier persona incluso en la distancia que tenías en una cama cuando te acostás en una cama y tenías el televisor a los pies claro es la distancia que tenís más o menos ahí y ya podís tener un televisor grande y que eso no signifique una fatiga para tus ojos y que no signifique que veas una imagen pixelada sino que todo lo contrario ese es un buen punto porque lo que justo estábamos hablando uno de los beneficios de aumentar las resoluciones claro es tener un televisor que simplemente se coloque en una muralla porque antiguamente el tener un televisor grande significaba tener un rack tener un espacio dedicado al televisor que tú sabéis que con la cajota para atrás ocupaba todo ocupaba metros cuadrados no ocupaba eran unos ruperos sí sí era un rupero era un closet el televisor entonces era complejo porque era un mueble completo prácticamente y claro los beneficios de obtener mayores resoluciones también van ligados a eso a tener un dispositivo que tú puedes tenerlo más cerca pero sin sacrificar el tamaño del mismo o sea en la misma pulgada pero obteniendo el buen resultado de imagen que uno está buscando porque claro el televisor es una inversión y eso también está relacionado con lo que te decía al principio o sea la sensación de inmersión el yo sentirme parte de la escena también tiene que ver con el tamaño de la pantalla o sea si yo miro al frente y solo veo una pantalla y solo veo la imagen y no veo lo que está rodeado eso mezclado con el sonido mezclado con una gran resolución hace que yo me pueda sentir parte o sea si mis ojos miran al frente y solo ven la pantalla y no alcanzan a ver hacia los lados yo me voy a sentir parte de eso claro ese es otro es otro atributo interesante que tiene el televisor el 8K nuestro que logra un 99% de pantalla o sea tú tienes prácticamente ya no existen los bordes eliminamos el borde tanto como el marco por decirlo de una manera del televisor ya prácticamente no existe y por otro lado ese borde negro que quedaba al borde de la pantalla también se eliminó entonces tú tienes tú miras la pantalla y tienes un 99% en tu pantalla o sea cuando está prendido prácticamente no es nada más que la imagen claro oye también me gustaría preguntarte otras cosas que uno se pregunta estoy diciendo así como más de consumidor porque si te preguntara como yo yo ya me hice la respuesta pero para saber cuál es tu posición como alguien que está obviamente liderando la venta de estos dispositivos de nuestro país en el sentido de cómo llevar la diferencia entre las resoluciones previas al 8K a la actual 8K si es que eso garantiza por ejemplo a una imagen más real o sea yo sé que estamos jugando con este paso al 8K a buscar esta representación de la imagen lo más real posible pero esto conlleva sí o sí por ejemplo mejor imagen más brillo más definición para que la gente también se vaya a imaginar que no se lleve la idea errónea a eso quiero llegar que no se lleve la idea errónea que inmediatamente por tener un televisor 8K va a tener una sensación más real que por ejemplo tener un televisor 4K bueno obviamente siempre va a estar ligado al contenido de que a pesar de que nuestros televisores como te contaba antes tienen la capacidad de mejorar cualquier tipo de contenido que tú le pongas si ya toda la tecnología que viene asociada al televisor no solo la resolución sino que lo que hablábamos del procesador el sonido por ejemplo nuestros televisores QLED vienen con un sistema de sonido que se llama OTS Plus que la gracia es que ya los parlantes no están comúnmente los parlantes de los televisores están ubicados en la parte de abajo en este caso los parlantes están ubicados como por decirlo de cierta manera así como para explicarlo en forma simple están ubicados detrás de la pantalla dependiendo de la gama del televisor hay mayor cantidad de parlantes pero esto hace que imagínate varios parlantes repartidos por toda la pantalla entonces si yo tengo un objeto moviéndose por la pantalla un avión una lancha un pájaro lo que sea que se está moviendo el sonido va viajando a través de los parlantes entonces a ti te da la sensación de que ese objeto realmente se está moviendo porque el sonido viaja con él o sea de una otra manera el acompañar esta sensación de imagen si tiene que ir acompañada con la experiencia completa completa o sea la sensación a la larga de la mayor definición si también para ustedes está ligada con la experiencia completa que significa escuchar el sonido también lo más real posible este como presencia binaural por así decirlo cuando yo escucho algo que está por encima mío por el lado derecho por lo que estoy viendo en la pantalla exacto exacto tal cual como tú lo decías yo no solo estoy viendo una gran resolución además está acompañado de un sonido que ya no es estático sino que viaja por la pantalla lo que también me da una mayor sensación de realismo porque es como yo veo las cosas en la vida real es como yo veo las cosas en la calle cuando un auto pasa el sonido del auto se va moviendo eso mismo ocurre en la pantalla ya no es un sonido estático bueno Matías ha sido un placer conversar contigo fue larga la conversación estoy volando harto rato pero está lo mismo si la idea era aterrizar de la mejor forma posible lo que actualmente significa hacer la inversión por un televisor 8K y digo inversión porque realmente lo es no es algo que alguien pueda comprar tan fácilmente porque obviamente hay una diferencia de precios bastante grande a lo que es hoy en día lo que se sigue vendiendo como Full HD porque si todavía se sigue vendiendo y cualquier persona puede comprarlo pero desde ahí pegarse al salto a estas resoluciones es harta en la inversión pero también para que la gente esté informada y entienda qué significan los beneficios de tener este tipo de tecnología si de todas maneras es una inversión importante tal como tú decís pero a la gente que disfruta y que vibra con viendo series viendo películas viendo documentales completamente vale la pena o sea la tecnología asociada a estos televisores porque uno habla del 8K y se imagina que solo la resolución pero tal como hemos conversado hay un montón de cosas más como esto que te explicaba el sonido o también hay un sistema de sonido que amplifica las voces cosa de que si hay algún ruido externo que sea molesto las voces que son los diálogos relevantes en una película por ejemplo no se pierdan pero tampoco subir el sonido completamente porque al final hay un desastre el sonido de una juguera y el sonido del televisor a todo chancho al final no se entiende nada esto solo amplifica las voces entonces si hay una serie de tecnologías y atributos que hacen que esa inversión valga la pena exactamente gracias gracias Matías gracias y que estén bien chau quiero extender nuevamente el agradecimiento a Matías Zabag de Samsung Chile por conversar con nosotros hoy y volver a recordarle o recapitular lo que creo que es la idea principal de lo que hemos hablado para atrás el 8K no solamente en televisores no es únicamente un tema de resolución sino de una experiencia completa cuando yo les mencioné cuando yo estaba tomando prestada la idea de John Kune Park que es esta doctora que yo tuve una charla con ella en enero en la CES donde nos hablaba de los estudios que ella hacía para el proceso de imagen del 4K y qué reacción tenían los seres humanos ella es cuática ella es cuática es profesora de la perdón por esta pronunciación por el IHA Women's University en Seúl ojalá lo haya dicho bien pero ella en su en su trabajo nos explicaba que el paso del 4K al 8K por ejemplo tiene estas otras mediciones que mencionábamos que buscan hacer ópticas casi ilusiones una representación de la imagen tan real que se tiene que complementar audiovisualmente o sea no es solamente tener más resolución únicamente porque queremos más resolución en el mismo tamaño en la misma pulgada sino porque el proceso involucra todo un conjunto de tecnologías que aportan por supuesto a que se logre esta representación de la imagen lo más real posible cuando yo veo por ejemplo un campo moviéndose ahí en el televisor con mucha definición también tengo que escuchar como si yo estuviese ahí y de la sensación a la gente que está viendo que se encuentre o que lo relacione lo más similar posible a la experiencia que tiene en base a eso mismo o se imagine que eso realmente puede ser lo que pasa en la vida real entonces lo que trabajaba ella en específico eran esos resultados que obtenía resultados sobre lo que uno era conocido y que puede dar pie para que sea más real más vivo más presente y en ese juego está las resoluciones 8K o sea para allá están apuntando no solamente Samsung sino todas las compañías que están jugando con los límites de la visión en dibujar esta sensación más allá de lo real hasta aquí llegamos con el capítulo recuerden que ustedes nos pueden seguir en redes sociales arroba ohmygeek en twitter ohmygeek net en facebook instagram y youtube también en spotify en adobe podcast en google podcast nos buscan como ohmygeek y van a encontrar todos los capítulos que ya hemos publicado con este el sexto recién somos unos bebés en los podcast y a mí principalmente me pueden seguir en twitter e instagram arroba felipo valles si es que quieren conversar conmigo proponer temas discutir sobre este podcast los anteriores todos los que ustedes quieran en realidad disponible completamente para que conversemos nos encontramos en una próxima oportunidad cuídense y no olviden de suscribirse tanto en la plataforma de podcast que ustedes encuentren favorita o principalmente seguirnos en redes sociales y youtube recuerdanlo que estamos más activos que nunca hoy en día en youtube chao un abrazo grande 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 un abrazo grande